El Comité Estatal para la Seguridad en la Salud informó la detección de 130 casos nuevos de COVID-19 en San Luis Potosí para un total de 184.228. También se presentó una defunción más, por lo que la cifra de muertes por esta enfermedad aumentó a 7.555. Los casos identificados se concentraron en la jurisdicción número 1 con 109 en la capital potosina y 5 en Soledad de Graciano Sánchez, uno más en Río Verde de la región 4. En la zona 5 se ubicaron 6, 5 de Ciudad Valles y 1 de Evano, mientras que en la 6 fueron 4, todos ellos en Tamazunchale. En las jurisdicciones 2, 3 y 7 no hubo rastros del virus. Se trata de 65 mujeres y 65 hombres de entre 1 y 84 años de edad, quienes presentaron síntomas entre el 5 y el 14 de junio. De estas personas, 68 contaban con un esquema completo de vacunación, 5 incompletos y el resto no está vacunado. La defunción corresponde a una mujer de 70 años de edad que residía en el municipio de Matlapa. Contaba con algunos factores de riesgo como hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar y edad avanzada. No contaba con ninguna vacuna contra el coronavirus. En ese sentido, se informó que el número de personas hospitalizadas es de 9, 8 de ellas estables y una grave, 3 son positivas a COVID-19, una es negativa y 5 están pendientes de sus resultados. En resumen, se han estudiado a 539,176 potosinas y potosinos que han sido identificados como posibles casos de COVID-19, de las cuales se han descartado 350,498, mientras que 4,450 permanecen en investigación. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.